Bésame mucho, como si fueras la noche Bésame, bésame mucho, como si fueras la noche Bésame, bésame mucho, como si fueras la noche Como si fueras la noche, como si fueras la noche Bésame, bésame mucho, como si fueras la noche Bésame, bésame mucho, como si fueras la noche Yo no quiero perderte, perderte después Quiero tenerte en tu cerca, mirarme en tus ojos No, 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 no. Bésame, bésame, bésame mucho. ¿Qué tengo que para perderte, perderte después? ¿Qué tengo miedo a perderte, perderte después? ¿Qué tengo miedo a perderte, perderte después? ¿Qué tengo miedo a perderte, perderte después?